¿What? ¿Me acaba de invitar Tula? Tula, por si alguien no lo sabe, es el chaval al que le hacía bullying el duchita ¿Qué quiere ahora? Unirse Hola, Tula Hola, Arta Dime, ¿qué pasa? Tengo un secreto muy grande que confesarte, que no lo sabe nadie Pues cuéntamelo, bro, cuéntamelo que yo soy de confianza Pues que no sé si te lo puedo decir Claro que me lo puedes decir, me puedes decir absolutamente cualquier cosa, tiene un secreto Es que, Arta, es un secreto muy, muy, muy gordo, que si te enteras creo que no te va a gustar nada No me va a gustar, hermano, si te estoy defendiendo todo el rato ¿Qué me puedes esconder? Que no me guste Es que, Arta, te lo digo más tarde porque es una cosa muy, muy grande No sé, me da mucha cosa decirlo Quedaros hasta el final del vídeo para saber lo que es No, 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 no O sea, chicos, lo que ha pasado en este vídeo es que, es que Me está escribiendo hasta el presidente de los Estados Unidos Hola, buenas tardes A que todo el mundo se suscriba a este canal porque estamos a punto del millón Por favor, chicos, por favor, chicos, os lo pide hasta Donald Trump Y hasta Vladimir Putin dice que tenéis un pedazo de reto Y ese reto es pulsar un botón que si lo tenéis en rojo que pone suscríbete Que tiene que ser gris No es nada difícil ni nada de pago Es gratis Dale, chicos, ánimo para conseguir que vuestro botón rojo sea gris En el anterior vídeo de esta serie que os lo digo por aquí arriba no sé dónde Estaba yo tranquilamente jugando escuadrones Cuando de repente conocí a un chico llamado Buena Tula Y a otro chico llamado Duchitas Y me enteré que Duchitas en su colegio le hacía muchísimo bullying al Tula Y yo hartamente he tenido que tomar la justicia por mi mano Porque es que al Tula no le cree nadie Ni los profesores, ni la directora, nadie Por lo cual, chicos, hoy me dispongo a traeros un vídeo súper increíble De enfrentándome al cerdo de Duchitas que hace bullying Y literalmente vais a puto flipar lo que ha pasado al final Y la confesión que me ha hecho Buena Tula Atención a todos, chicos Quiero recomendaros FilmoraGo Esta aplicación de edición de móvil está disponible tanto para iOS Tanto para Android Con ella podéis empezar en YouTube Hacer cortes, utilizar efectos de audio Hasta grabar la voz para comentar vuestros gameplays de Fortnite como yo Además de estar haciendo un sorteo de 100 pedazos de dólares Solo tenéis que suscribirse a su canal Dejar un comentario sobre vuestra experiencia utilizando FilmoraGo Y valorar su app en Google Play o App Store Os he quitísimo esta aplicación Y suerte, youtubers Nada, que estoy triste Como Duchita Me ha vuelto a amenazar y no sé qué hacer Ya es que ir solo y como nadie me quiere Y no puedo jugar con nadie No, espérate ¿Cómo es que te acabas de amenazar? Me suelo amenazar Y entonces me ha vuelto amenazar Y claro, como los niños no me creen a mí Y nadie me cree Pues claro ¿Pero fuiste ya al cole ayer? Sí Es que el otro día me lo encontré en el patio Claro, pues me vio Me chuleó Me quitó el bocadillo Y claro, yo ayer me quedé sin comer por eso Y no había ningún profesor ni nada en el patio ¿Por qué se lo dijiste y tal? Sí, se lo dije y fueron a hablar con él Pero no me dijeron nada de qué pasó Ni si se se hablaron con él Siempre se creen a él A mí nunca me creen Porque su familia Como que siempre suele estar hablando con el instituto Y como que siempre tienen que tener la razón O sea, que la familia de Duchitas Es, por así decirlo, amiga de la directiva del instituto Pero es un colegio de pago Sí, este instituto es privado Siempre, siempre, siempre En los colegios privados pasan movidas súper raras de bullying No sé qué, no sé cuánto Y en los públicos pasa, pero mucho menos Suele pasar eso en el instituto este Como es privado Como hay tanta diferencia Pues los que se meten con los niños Pues suelen creer más a ellos que a nosotros Porque como nosotros no tenemos tantos amigos como ellos Y ese tipo de cosas Pues claro, no nos creen a nosotros Pero no hay ninguna persona de un curso mayor Que sea tipo el defensor o algo así Los hay, pero es que siguen sin creernos No nos creen Sé que no puedo hacer, por así decirlo Mucha cosa por tu instituto Y por toda la gente que sufre de bullying en tu instituto Pero a ti sí que te puedo ayudar En cierta manera ¿Cómo me has ayudado? Obviamente no puedo ir a tu instituto Pero sí que puedo hacer la siguiente cosa Ahora mismo vamos a invitar a Duchitas No, 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 no lo invites No lo invites La vida son enfrentamientos todo el rato Si no te enfrentas a gente que te hace daño Siempre, siempre, siempre Si eres el débil te van a hacer daño ¿Estás preparado para invitar a Duchitas? Preparado no estoy, pero... Vamos, vamos, lo intento Estamos juntos, tío ¿Tú qué haces con este? ¿Tú por qué cojones estás con este tío? Eres como medio tonto y tonto Es que el medio... Tonto eres tú que has invitado a mi amigo Digo yo, es esclavo, esclavo ¿Amigo? ¿Es mi esclavo? Mira, antes me ha estado comentando No, no digas nada ¿Qué le has contado, Tula? ¿Qué le has contado? ¡Cañaron los dos! ¡La puta boca! ¿Qué quieres para dejar a Tula en paz? Te lo dije el otro día Si me ganas en un PUP, yo dejo a Tula Ahora, si te gano, me quedo con tu cuenta Y sigo con Tula Que lo vamos a hacer Porque a quién mando yo Si mandas tú Pues yo encantadísimo de hacer un PUP contra ti, chaval Venga, Arta Tú puedes Tú callas, tú callao Vamos, Arta Tú seguro que le puedes ganar Que te calle, ¿eh? Es que, venga, cállate un poco, Duchitas Tío No, no Y tú no me vas a matar allá Siento una impotencia hacia ti ahora mismo Es que, oye, ese colegio Es que lo primero que hago es Metete tal puñetazo Que a lo mejor es que te vas a... Vale, ven a mi colegio Ven a mi colegio Te abro yo la puerta No, Arta, por favor No hagas nada de eso, tío Que si no es que me pego a mí Hermano, mira Tú callao Te voy a poner este mapa Y vamos a hacerlo a cinco rondas Son cinco rondas de BoxRise Pero todas diferentes Con muchísimas cosas Y con muchísimos modos de juego Así que con esta isla No te vas a aburrir Vamos, Arta Tú puedes Hombre, que sí, yo puedo Y esto es un minijuego de volar Y tranquilo Que es que ¿Qué le voy a hacer a este chaval? Es lo que nunca le he hecho yo a nadie O sea, que me... Eres malísimo ¿Y tú por qué sabes que yo soy malísimo? Porque te acabas de 83 Mira, te hago así Vamos, ochenta y pico Te he pegado yo también Entro Vale, perfecto Otro disparo Vamos, Arta Vamos, hostia Vale, 37 También estás más blanco Tú estás más blanco Vale, vamos No Me han muerto en la tormenta Es que eres la peche No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vamos A chuparla Es que eres malísimo Has tenido suerte Vamos, Arta Yo confío en ti Tienes que animar a mí, no, eh Que es que te tienen que animar a ti Pero vamos a ver qué coño estás diciendo ¡Potomareazo! A 180 A 52 A 66 ¡Madre mía! ¡Uno de vida! ¡Let's go! Tiene mucha suerte ¡Let's go! ¡Madre mía, chicos! ¡Ojo! ¡Le he dado, le he dado! ¡Le di, le di, le di, le di! ¡Le di, le di, le di! No, ¿cómo empiezas? ¿Cómo acaba? ¡Hermano! ¡No! Te he matado pico Te dije que te va a matar pico Te he matado pico ¡Vamos! ¡Vete a tu puta casa! ¡La suerte, la suerte, la suerte, la suerte! ¡En este mapa voy a ganar! ¡Dios! Pues, la última vez Esto no lo solo he contado a nadie Te lo tengo más guardadito Por si acaso Por si acaso se chiva Cogí en un examen Yo estaba copiando Y me fueron a poner a mí un par Para que cogí y le eché la culpa a él Como es normal Porque paro con mi clavo, ¿no? Que se la lleve él, digo ¿Cómo? ¿Cómo tiene eso? ¿Cómo tiene eso? ¿Cómo tiene eso? De lo que pasó desde el examen Obviamente, si cuentas algo Es que te robas la cuenta ya Aunque me ganes ¿Me vas a robar? ¿Me vas a robar eso? A ver Que te la voy a robar Si no me hace falta ni robártela Con ganarte ya me la llevé Desde el examen Pues, cogí Y a Tula, pues, le echamos la culpa de todo Pues, me creen más a mí ¡Elita, elita! ¡A tu puta casa! ¡Vamos! ¡1-0 y a tu puta casa! Pargué la fase de este, ¿vale? Vale, perfecto ¿Te gustó o no? Boxfight, genial Me encantan las bolsas Y encima contra un chaval pringadito Como tú ¡Vamos, Tula! Vamos, Tata Yo confío en ti de que gane ¿A cuántas rondas es este mapa? Creo que a... Te lo pone arriba a la derecha, pringado A... a 100 Pero vamos a hacerlo a 3 Vamos, Tata Yo confío en que tú ganas Venga, va, 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 va Que es que incluso te puedo ganar las 3 ¡Oh, cuidado! ¡Hola! ¡Sorprendido, eh! ¡No! Es que eres malísimo A una rabia Cuando la gente me dice que soy malo Siento que lo puedo reventar Como esta vez Mira, pam ¡Vamos! Te veo yo con cara de un poco tonto, eh En plan, el típico tonto, el típico niñato de la escuela ¡Mátame, soldado! No, no quiero matarte ¡Mátame! Es que no quiero matarte Me voy a suicidar en la tormenta Vamos, 2-1 ¡Cerdo! ¿A quién quieres que le hable primero con tu cuenta? ¡A tu madre! ¡Ah! ¡No tengo matrián! ¡No tengo matrián! Un manco menos más terreno Última ronda de este mapa, chicos Lo tengo que ganar Venga Toma por culo Pues chicos, partida final El que gane se lleva absolutamente todo Y va a tener la razón en absolutamente todo Vamos a jugar a 3 rondas O sea, el que gane 2, ha ganado 3, 2, 1 Dale fuego Vamos, vamos, Artas Yo confío en ti ¡Guau! Tranquilo, confía Ese 31 en la cabeza ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah! Estoy harta, cuidado, ¿eh? Está muy poca vida ¡Vamoo! 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 ¡Vamos otra vez con la suerte! Segunda ronda y te reviento Muy atento Muy atento Porque como te gane yo esta ronda A lo mejor Te vas para el lobby llorando Ya, pero como sé que no me vas a ganar ya Esto es el problema que hay Artas, ten cuidado Tranquilo, tú, la, tranquilo Esto no puede ser, tío, que esté fallando eso ¡¿Cómo es algo, amigo?! No, Artas, no puedes perder Tranquilo, hombre, tío, cálmate Tú cállate Ves otra vez igual Es que te estoy diciendo que no hables Y al fin y al cabo, ¿a quién tienes que obedecer, tú, hombre? Venga, díl No tiene que obedecer a nadie Es una puta persona Normal, tío Lo tratarán como un normal cuando se lo merece Última ronda, ¿sabes que si te gano sabes lo que pasa, no? Tranquila, que si yo te gano sabes lo que pasa, ¿verdad? 3, 2, 1 La ronda definitiva ha empezado El que gane esta ronda ganó absolutamente todo Ojo, ojo, chicos, chicos Lo voy a comentar hasta en tercera persona Venga, el Duchitas, que es un mierditas Jugando con la altura Y fardo con el cuchillo ¡Pero, madre mía! Eso que ha sido el auto-pipe, el soft-tape Este parece un hacker Se dice ya está Pero dicen Duchitas, que no está ni su nivel Artagame Artagame, que no tiene escapatoria Ven, ven, baja Ojo, Artagame, que remota posiciones Tú vacila, tú vacila Madre mía, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Que dé un tiro Ganará esta partida Ahora mismo el toque definitivo ¡No! Venga, tu cuenta que bien, ¿no? Mi cuenta no te la vas a quedar tú ¿Sabes por qué? Dímelo, venga No, acabalo aquí Arta, tú a mí ya me conoces ¿Cómo? Yo ya he salido en tu canal ¿Qué cojones? ¿Qué ha salido en mi canal ya? Chicos, ponerme en los comentarios ¿Quién maldita mente puede ser buena tú la este? ¿Quién maldita mente puede ser buena tú?